La verdad que ayer en reunión de Comisión de Minería dialogamos justamente con la Secretaria de Minería de la provincia de Salta, de nuestra provincia y este proyecto justamente nace del planteo que venimos realizando ya hace un tiempo atrás cuando comenzamos nuestra función y la realidad es que cuando uno desarrolla una actividad en este caso de la minería que se vilumbra que en los próximos años va a ser muy importante para la provincia de Salta muy importante para el desarrollo de manos de obra local para el desarrollo de emprendedores e incluso creo que la minería va a realizar un gran aporte económico a nuestra provincia y a nuestra nación pero nosotros como habitantes del departamento de los Andes donde hemos nacido, hemos crecido incluso siempre soñamos que se desarrolle y hay veces para que este desarrollo sea realidad necesitamos justamente infraestructura el objetivo de contar con rutas, con puentes con ferrocarril, con agua, con internet, etc. Necesariamente deben estar atadas en un marco de un plan estratégico que lleve a optimizar justamente estas inversiones que necesitamos y esto para justamente a raíz de esta actividad se puede reinvertir justamente la regalía, reinvertir las inversiones que haya en la zona con obras y tiene que ser bien planificada una de las más necesitadas que tenemos en la zona puna es justamente nuestra ruta una de las rutas más importantes es la ruta 51 y hoy vemos que se han anunciado, hicieron grandes anuncios las licitaciones pero la realidad es que todavía no ha comenzado ninguno se dice ahora en el medio de abril ojalá que ya de una vez por todas comencemos por lo menos un tramo pero también la otra realidad que es que esta ruta del tramo desde Quijano a San Antonio prácticamente está deteriorada hay un montón de baches se torna realmente a veces muy peligrosa porque de repente yendo, circulando aparece un un cráter ahí en la ruta y tenés que esquivar y a veces realmente es muy peligroso para los que circulamos en esa ruta así que también es necesario justamente el mantenimiento y hablo de un plan de infraestructura vial porque uno tiene que mirar para adelante yo siempre me pregunto porque la actividad minera siempre son etapas son momentos de 10, 15, 20 años y en esto creo que nos sucede en todas las regiones de Salta creo que pasó en el norte con los hidrocarburos con el petróleo a nosotros ya nos pasó también con algunas empresas con alguna alguna actividad minera que se desarrolló justamente en La Puna con mina Concordia con mina Poma con mina La Casualidad que han sido etapas han sido momentos después terminó el momento la economía mundial ya no requiere de ese mineral o aparece otro mineral que lo reemplace y ya obviamente se deja de trabajar y bueno de ahí cómo seguimos cómo seguimos por adelante cómo hacemos que el departamento que nuestra zona siga la gente pueda seguir viviendo bien pueda seguir teniendo su actividad económica y entonces eso es lo que uno siempre mira y piensa y por eso para seguir desarrollando La Puna es necesaria la infraestructura y aparte de eso yo creo que si nosotros tenemos buenos caminos buenas rutas asfaltadas buena infraestructura en salud buena infraestructura en educación eso ayuda también y nos posiciona a la misma provincia de Salta que yo creo que tiene que asumir un liderazgo en la región del NOA en la minería así que por eso es que justamente nace este proyecto porque queremos que realmente haya un plan y un plan que contemple el asfalto de la ruta y en esto creo que la ruta más importante son las rutas provinciales por ejemplo la que va de Cauchari a Tolar Grande la que va de San Antonio nos cobre a Pasto Grande de Pasto Grande a Salar Depósito que son los pueblos y las regiones totalmente y netamente mineras porque nosotros es la única por ahí me dirán hablar bastante de minería pero para nosotros en nuestra zona la única actividad y la única oportunidad que tenemos de desarrollarnos es la minería porque la verdad que nosotros realmente no podemos hacer plantación de tabaco ni de soja nada justamente porque la puna está a gran altura y el frío y las temperaturas hacen que no sean viables y entonces creo yo que como digo pensando para adelante qué pasa después que pasa la actividad minera de acá a 20 años y tenemos que dejar una buena infraestructura dejando rutas buenas podemos seguir trabajando y desarrollando el turismo podemos seguir haciendo toda esta actividad sustentable y es por eso que pedimos justamente un plan estratégico vial que sea sostenible y que nos pueda servir para el desarrollo del departamento en los próximos años después que pasa la minería por eso que para nosotros es muy importante que se trabaje en forma planificada que hay un plan estratégico y que realmente la minería nos sirva pero que no solamente sirva un momento sino que nos sirva para toda la vida para seguir viviendo y que nuestra gente realmente pueda tener rutas buenas pueda tener un buen sistema de salud pueda tener buena oportunidad de educación y creo que si desarrollamos bien la actividad minera nos puede ayudar bastante y muy bien por eso es que lo que propongo siempre es que la minería nos tiene que servir no solamente un momento sino para desarrollar y para que nuestra zona siempre puedan tener un desarrollo sostenible en el tiempo así que pido a mis pares que nos acompañen en este proyecto y ojalá que digamos nuestra idea siempre ha sido construir apoyar y cooperar con nuestras opiniones hacia la Secretaría de Minería hacia el Ministerio de Infraestructura cosa que la idea esta digamos no quede solamente como una idea sino que se pueda desarrollar y es por eso que para nosotros es muy importante que haya un plan de infraestructura vial gracias señor presidente gracias señor senador de la Poma de la Poma de la Poma de la Poma